El rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios y es momento del comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, hay muchas lecciones aprendidas, señores, a lo largo de esta semana. Inicie esta semana refiriéndome a lo que es el Foro Económico Mundial que se estuvo celebrando en Ginebra, en Suiza, y que desde ahí el liderazgo mundial, liderazgo empresarial, político, en fin, se dio cita para establecer diálogos e intercambiar impresiones, pareceres, en función a cómo va evolucionando la economía mundial a lo largo del año pasado y las proyecciones prospectivas en función a este año 2023. Y aquí, cuando usted ve algunas interpretaciones, algunas intervenciones que se dieron cita en este foro, se resaltan dos. Una correspondiente al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y otras sobre, planteadas por el Presidente del Gobierno Español, que también intervino en este foro. Ambos, de manera paralela, lo que establecieron fueron planteamientos que se concatenan con el sentir de los pueblos, pero desde una dimensión ideológica de la social, de lo que es la social. Yo creo que, pero, si no cierran ahí, no hay manera de uno hacer el trabajo aquí, porque yo, son novato, y con la productora ahí. Pero bueno, disculpa la interrupción, señores, pero en este caso, el planteamiento que hace los, el Presidente de España, el Secretario General de las Naciones Unidas, ante el Foro Económico Mundial, es un planteamiento que se extrae del sentir de los pueblos sustentado, primero, en el análisis de la evolución de las economías por país y de las finanzas globales, pero que a la vez tiene un sentido social, socialista, de cara a lo contrapuesto, a lo que es el régimen capitalista que impera en el predominio internacional. Aquí estos líderes señalaron esencialmente la necesidad de repensar el modelo económico y social que se tiene instaurado esencialmente desde la creación de las Naciones Unidas mediante las instituciones, que la conforman esencialmente lo que es el Banco Mundial, lo que es el Fondo Monetario Internacional, que son los que han liderado la arquitectura financiera internacional, después de haber superado lo que significó la Segunda Guerra Mundial, y que estas instituciones, mediante lo que se configuró con el Plan Marshall, lo que vino fue a reconstruir las zonas devastadas de Europa, obviamente que esa arquitectura mundial está diseñada, dirigida, por lo que conocemos como el G7, antiguamente G8, hasta antes que se haya expulsado, se expulsó a Rusia, y que se materialice en la práctica a los que le dan sustento también económico, en alianza financiera y económica, sustentado por lo que conocemos como el G20, el grupo de países de los 20, que no son más que las principales 20 economías que tiene el planeta. Y desde aquí, cuando usted ve que el planteamiento de estas dos figuras está centrada en cambiar el modelo económico, lo hacen sobre las siguientes realidades que tienen los ciudadanos. Señalaba Pedro Sánchez, presidente de España, que los jóvenes tienen cada día mayores dificultades sociales y económicas, que es imposible acceder a una primera vivienda, que la calidad del empleo languidece con respecto al incentivo real de aquel que se dedica a formarse, a estudiar, a hacer lo correcto, a vivir bien, a vivir en bien, que lo que tiene que ver con las crisis que hemos atravesado, sobre todo en el año 2009, a la fecha, esas crisis económicas que han graficado, como las colectividades no tienen ningún tipo de amparo cuando hay un desequilibrio financiero económico mundial, más sin embargo, las potencias y las grandes corporaciones internacionales ven en sí mismas un cúmulo de lo que es las finanzas propias, cómo se abultan sus cuentas, cómo se hacen más ricos en medio de las crisis económicas, versus cómo crece la inestabilidad y la insatisfacción social en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de hacer frente a las deudas sociales que tienen que darle respuesta porque la mayoría no representamos ese predominio de más del 80% de las riquezas globales que tienen en manos menos del 1% de lo que generan capital en el planeta. El modelo es totalmente desigual y si lo transpolamos a la República Dominicana no escapa a esos simbolismos icónicos y estadísticos en función precisamente a cómo el modelo dominicano es un modelo desigual. Nuestro Código Tributario es esencialmente un recetario de un momento económico impulsado precisamente por estas instituciones British Woods y que de alguna manera correspondía a cómo garantizar la recaudación al Estado para que el Estado entonces pueda pagarle a estos organismos crediticios internacionales y si el gobierno no paga pues tenemos unas agencias ahí autónomas que le denominamos calificadoras de riesgo y dirán y te darán pau pau si usted no paga o si se ven en un escenario próximo a no pagar. Esa es la lógica y eso es lo único que importa. El mundo mueve trillones de millones de dólares anualmente más sin embargo hay gente pasando hambre. En República Dominicana eso está ahí y sobre todo después de la pandemia la pobreza y la pobreza extrema se han disparado por encima del 24% pero eso no entra en el debate de aquí. Por eso cuando escucho y veo las intervenciones de la vicepresidenta que estuvo ahí en el foro económico que bien que no estuvimos representadas la invitación original fue al presidente entiendo que por las cosas ordinarias de acá del país se hizo representar debidamente con ella. Qué bueno que fue ella y no Eduardo Estrella pero la cuestión es que ¿qué esboza la vicepresidenta ahí? Toda cómo se solucionó lo de la pandemia. Pero ven acá, no vamos a pasar cuatro años hablando que ustedes fueron eficientes comprando vacunas y la realidad de la gente está a la orden del día con la inflación. El tema inflación no entra en la agenda del gobierno, no atienden esa vaina. El tema del costo de vida no lo atienden. Fíjense cómo van a la mecánica bruta con la cuestión de la delincuencia pasando situaciones como ese video de ese señor porque mientras todo estaba diciendo que sí, Mano Dura aplaudiendo yo decía señores, ese no es el método y me cayeron encima. No, es que el problema de delincuencia es una resultante de algo de un modelo social y económico fallido. La cantidad de dominicanos que se están yendo fuera del país jugando a la suerte del destino de sus vidas, haciendo la vuelta eso tiene una implicación, eso tiene una razón, un sustento sociológico y yo lamento de verdad y no lo digo por necedad que en el palacio al lado del presidente no haya un sociólogo, un politólogo dándole contrapeso social a sus decisiones y cómo se puede entender que usted mande a dar una orden de Mano Dura contra la delincuencia y lo que estemos pagando en el temor también sea la sociedad que sale a trabajar a las calles que ahora tuvieron que liberar 21 mil millones de pesos en el encaje legal para el tema de las viviendas bajo costo porque la gente no está en capacidad de pago hay un problema en el sector construcción de viviendas hay un problema que va a generar o puede generar y no es que quiero eso en una situación de burbuja inmobiliaria en la República Dominicana porque no hay capacidad de compra de las viviendas el costo de la vivienda pasó de 2 millones promedio la de bajo costo a 4 millones y medio el salario sigue siendo el mismo y la tasa de interés está más alta no hay cómo resolver eso con un salario de 22 mil pesos 35 mil pesos o menos gana el 85% de la población pero eso no entra en el quehacer de esta administración porque la lógica, el interés está claramente evidenciado ya a más de dos años y medio de administración de Luis Abinader capital para los capitalistas fideicomiso para mis amigos y que nadie le diga y le hable que el que tenga dinero en offshore tenga que pagar impuestos sobre eso porque primero hay que sacarlo a él del palacio gracias